en un cliché de los imposibles. Los cubanos habían cedido ante la dictadura, los líderes autoritarios se salen con la suya. Sin embargo, detrás de todos esos estereotipos, señoras y señores, muchas veces lo que hay es desconocimiento, falta de información y quieren que les diga otra cosa, no querer ver el poder de los ciudadanos, o sea, el poder de nosotros mismos. Les voy a hacer la historia de una ocasión en que todo parecía imposible y ese momento ocurrió el 11 de julio de 2021, que comenzó como cualquier jornada, como cualquier día en mi país, Cuba. Esa mañana, como siempre, probablemente miles y miles de cubanos se despertaron y desde muy temprano comenzaron a hacer las largas filas de la sobrevivencia, las colas para comprar algo. En mi país hay que pasar largas y largas horas para llevar lo básico a la mesa. Probablemente ese 11 de julio de 2021, también innumerables cubanos a lo largo de toda la isla, cerca de las costas, estarían preparando la balsa para escapar.